Yo creo que las buenas noticias son que tanto dentro de la administración y en el país y en el mundo, la gente está aprendiendo cómo limitar los peligros o las consecuencias de un demagogo tan peligroso. Desde mi punto de vista es una batalla constante que hay que tener. Un aspecto que en Estados Unidos hablamos mucho es darse cuenta que los países tienen que pensar políticas alternativas, como fortalecer la Alianza del Pacífico, mirar mucho más la economía interna de Colombia, fortalecer la economía de Colombia, como hemos hablado. También todo el mundo tiene que tomar medidas de defensa contra los riesgos que ahorita no son tan grandes como creíamos hace seis meses o ocho meses. El argumento de manera fuerte es, digamos, el cumplimiento de ese proceso de paz requerirá inversiones, gastos y de hecho hay espacio físico suficiente para que Colombia pueda proveer eso y estimularlo así a la economía colombiana, que no se ha estado dando muy bien, así que a esas inversiones tienen que hacer una prioridad alta en la agenda.